saludos muchachos vamos a echar un ratillo bueno vamos a hablar hoy de una planta medicinal aquí al lado de la prima y al lado de la estufa que precisamente estoy cociendo un puchero tengo ahí el puchero con el agua ya bueno es tarde son prácticamente ya la una de la madrugada y la estufa está prácticamente apagada pero con las cuatro aguas que le queda el montón de ceniza con cuatro ascuas pues pongo el puchero se calienta el agua siempre le pongo un poco de stevia primero al puchero para que la stevia esté un poco más tiempo extrayendo digamos sus beneficios y su dulzor el agua de la stevia y luego bueno ya de que la parto es cuando le pongo la otra digamos hierba medicinal por decirlo de alguna manera en este caso el té de rooibos es de rooibos que esté rojo también se puede encontrar verde al igual que el té propiamente dicho ya sabéis que existe rojo de blanco de negro he contado por ahí en algún vídeo ya hemos hablado de eso del té porque se trata simplemente de digamos la forma en que se cogen las hojas si son más tiernas más verdes digamos más maduras y luego los procesos de oxidación y curación a los que someten unas u otras hojas que le dan un nuevo color con el té de rooibos pasa exactamente de lo mismo porque es también bueno es de un arbusto al igual que el té también de otro árbol pues el té de rooibos es de un arbusto que se me parece parece que crece casi exclusivamente en Sudáfrica y las costas de Sudáfrica y demás este té de rooibos es digamos una de esas plantas medicinales que si bien hace unas décadas de que se empezó a digamos a difundir sus beneficios sobre todo porque incluso para los niños para los dolores de barriguita de los niños de los cólicos y demás hubo una historia en la que una madre no recuerdo seguramente que era eso sudafricana o algo por el estilo es que no recuerdo bien en el tema pero era una cosa si parecía pues le daba a su hijo que tenía cólico le daba té de rooibos y el crío pues se mejoraba entonces empezó a difundirlo hubo un montón de bueno se creó un montón de revuelo con esto del té de rooibos sobre todo por eso porque como afectaba un poquito a bueno es una hierba medicinal que se le da a los niños pues siempre hay un poquito más de lo que os cuento pero bueno después de muchas investigaciones y demás pues se llegó a la conclusión de que el té de rooibos incluso a día de hoy se siguen buscándole eso que está bien o sea lo que he dicho investigar a fondo cualquier cualquier planta o cualquier cosa de verdad y eso es poner esos conocimientos a los demás es lo que deberíamos hacer todos cada uno dentro de sus posibilidades es una de las formas de empezar a poner cada uno un granito por el mundo en vez de solo por uno mismo o creer que se pone solo por uno mismo como ya os digo bueno esos son temas de otros días lo que os cuento que el té de rooibos estos tiene muchísimas muchísimos beneficios que ha sido muy investigado y seguido por algunos temas y se ha llegado a la conclusión bueno en realidad salvo algún caso que era un complejo caso bueno con varias circunstancias en que hubo que algún paciente tuvo algún problema hepático al parecer porque bueno ya digo se le dieron extrañas circunstancias en enfermedades y demás y quizá tomó en exceso té de rooibos y pudo tener algún problema hepático y bueno que al potenciar digamos la hormona femenina potencia su su crecimiento en el cuerpo de la mujer por decirlo de alguna manera pues algunas investigaciones han señalado que podría podría haber algún caso en el que sobre todo mujeres que tienen problemas con cáncer de mama y demás pues se les pudiese agravar con esa con ese exceso de la digo de esa hormona femenina y demás los estrógenos ya digo que ya pasando un poquito a sus propiedades pues es una planta que para que os hagáis una idea empezando por sus propiedades minerales los aportes minerales que van a hacer a nuestro cuerpo pues tiene minerales tan ricos como el magnesio y el calcio que son ya sabéis muy buenos sobre todo para nuestros huesos nuestra estructura ósea cartílagos y demás es muy tiene también por ejemplo hierro tiene también manganeso tiene potasio tiene zinc o sea tiene un montón de digamos elementos químicos que nos van a ayudar además tienen una gran cantidad es uno de estas plantas medicinales que tienen gran cantidad de eso de minerales un gran aporte de minerales o sea no sólo en la cantidad de diversidad sino también en eso en la cantidad en los miligramos por decirlo de alguna manera es ya digo que tiene muchos minerales y para que os hagáis una idea para nosotros nos viene muy bien pero imaginaros que muchas veces me decís por ejemplo para las plantas alimento para las plantas pues un té de roibos de estos si acaso un poquito nitrógeno un poquito de azufre o fórforo ya sabéis por ahí el fórforo he demostrado que simplemente con unos fórforos cuidado porque hay fórforos de dos clases hay fórforos que no llevan fórforos si acaso llevan en el rasca de la caja y hay otros que si llevan fórforos entonces hay que hacer ese apuntillo porque creo que hice por ahí un vídeo y quizá no eso no diese apuntillo que el fórforo pues bueno no está en todo lo que llamamos fórforos cerillas y demás entonces ya os digo que sería un té muy completo para nuestras plantas para nuestras primas y demás también el té de roibos principalmente daros cuenta que es un refuerzo a todos los niveles para nuestro organismo tiene muchos y muy importantes antioxidantes con todo lo que ello conlleva por ejemplo retrasa el envejecimiento por decirlo de alguna manera tiene muchos antioxidantes tiene o sea refuerza el sistema inmunológico incluso refuerza el sistema del corazón el sistema cardiovascular por decirlo de alguna manera va bien para eso va bien para como os he contado antes como decía aquella mujer que le daba a su niño el té de roibos pues es bueno para los cólicos para los dolores de estómago y demás va también incluso bien para los intestinos para la diarrea en todos esos temas o sea es digamos una planta super funcional o sea es exquisita además de tomar por decirlo de alguna manera por ejemplo refuerza también nuestro sistema óseo como he dicho tiene magnesio tiene calcio es buenísimo para nuestro sistema óseo también incluso es bueno para la diabetes rebaja el colesterol malo y aumenta eso el crecimiento del colesterol bueno lo potencia por decirlo de alguna manera o sea es ya digo es multifuncional este esta planta esta infusión de té de roibos bueno para tomarla macapeta sabéis que os digo muchas veces que hace por ejemplo aquí veis que tengo dos pucheros con dos tipos de infusión y aquí aquí veis el puchero grande que también es el que tengo aquí metido es que más de cuatro acuas y la ceniza que a ver si hierve bueno que es lo que os digo que es muy buenísimo daros cuenta que una de las propiedades que tiene este té por ejemplo el té tanto el té rojo como el té verde como de cualquier color que se toma mucho es una de las bebidas que más se toma de las infusiones que más se toman en el mundo al igual que el café pues tiene digamos el pero de la cafeína al café y la teína pues bueno el té ya sabéis que es la misma sustancia solo que en una planta le llaman de una manera y en otra de otra pero es la misma sustancia el mismo principio químico por decirlo de alguna manera pero el té de rooibos pues no lleva teína ni cafeína ninguna historia de esas por lo que ya digo incluso es bueno para dormir bien va bien también para el insomnio es antiinflamatorio es antiviral o sea tiene tantas digamos propiedades que según los estudios hay muchísimos estudios de muchísimos tipos los esos los elementos químicos distintas sustancias que tiene o sea muchas sustancias que otras plantas aunque son beneficiosas eso nos pueden digamos perjudicar algunos de sus componentes por ejemplo ácido osálico es una de esos problemas que pueden crear problemas a muchas personas con el riñón y demás esta planta pues hay muchos de esos como he dicho incluso por ejemplo los taninos que ha hablado mucho de ellos por ejemplo hemos trao cremas ungüentos para la piel y distintas estas que llevan digamos taninos pues no lleva digamos una gran cantidad de taninos tiene taninos en una baja proporción lo que es beneficioso o sea cualquier planta que tenga muchos taninos es perjudicial para nosotros si la tomamos en exceso al tener muy poquitos pasa como con el vino tinto sobre todo si es vino casero que tiene sus pozos y demás pues esos pozos tienen son riquísimos en taninos o el vino tinto por ejemplo para problemas del corazón y demás va bien ya os digo como medicina no como borrachera entonces es lo que os digo los taninos van muy bien para el sistema cardiovascular en su justa medida por poner un ejemplo y tiene muy poquito que es como es beneficioso para nuestro organismo ya digo por ejemplo hay plantas que tienen en exceso y si nos colamos pues nos puede perjudicar esa sustancia de esa planta también bueno incluso para ahora que estamos en el invierno bueno por aquí por España por Europa y por Europa y demás por allí por las Américas estáis en pleno verano primo estáis en todo lo vuestro ahora mismo que queréis que sonrida por eso que hay que disfrutar todo lo que nos llega de que nos llega la calor por allí bueno desde luego tenéis otro clima otras circunstancias porque hay muchas zonas que sabéis que bueno vivís en una eterna primavera al menos de clima aunque ya sabéis que luego eso hay distintos tipos de primavera hay distintos tipos de climas el clima social la temperatura ambiente y esas historias y bueno muchachos yo creo que qué queréis que os diga es una planta estupenda para no alargarnos más porque ya os digo lo que queráis buscar más información más específica esas sustancias que tienen ya digo que una es buena para una afección otra es buena para otra afección por ejemplo como he dicho las mujeres que queráis tomarlo y queréis prevenir un poco en el tema de que puede causar algún tipo de problema con el cáncer de mamas pues os recomiendo que lo toméis este teo de roibos siempre con un poquito tomillo que hay muchísimas investigaciones bueno incluso algunas de ellas señalan alguna universidad hecho estudios que señala que cura o sea no estoy hablando de que te beneficia te no hay investigaciones que dicen que ya sabéis luego las dosis las formas en la sustancia específica que más podría ayudar a esa dolencia es cosa de eso de los investigadores pero el tomillo pues es bueno para el cáncer de mama incluso hay alguna universidad que ha hecho estudios que lo cura ya lo digo según sus investigaciones y estudios por eso para prevenir un poquito pues eso no sería fantástico por decirlo de alguna manera y bueno muchachos yo creo que ya hemos echado un ratillo voy a echarle voy a echarle ya porque el puchero ya está para eso para echárselo para echarle el los roibos bueno los voy a mostrar para que veáis por eso ojo ¿cuánto echar? pues depende un poco también como le he hecho también este viaje como os digo aquí tenéis el tijerito como le he hecho también estevia pues le he hecho ahí un puñadito daros cuenta que hay dos litros ya sabéis que las infusiones pues una vez hechas las tenéis ahí las podéis guardar en el refrigerador porque luego las tenéis tomar calientes pues se trata de eso de calentarlas un poquito ahora aquí en el invierno aquí con la estufa pues está mejor calentito lo que queréis que os diga cada vez que me tomo uno aunque lo tengo allí en lo alto de la estufa y está calentito siempre le pego un calentoncito más y como os digo para un eso para hacer medio litro con una cucharadita de esta y más si le pones una poquita stevia como endulzante que ya digo la stevia mejor ponérsela antes una cucharadita lo dejáis de reposar 10 minutos y un exquisito rojo de rooibos con stevia ya os digo las mujeres os recomiendo que le pongáis un poquito de tomillo lo podéis tomar si no queréis con stevia o bueno con cualquier endulzante con lo más natural posible si no stevia a miel a poder ser si no bueno pues el que quiera tomar algo de azúcar un poquito de azúcar si la eso si la quemas con movimiento físico y demás supongo que tampoco será tan mala ya digo sin excesos nada en excesos bueno muchachos ni siquiera eso estar aquí ya aguantándome de decir a lo mejor ya cosas que para muchos parecen irrelevantes y eso que os cuento siempre muchachos que ya hemos hecho un ratillo y que somos uno y que soy otro tú